Al poder del control me es el que le ronca el mambo, algo disto Porque si el amor es sincero nunca es correspondido Y la indiferencia consigue lo que no hace el cariño Porque a quien me quiere no quiero y a quien quiero es perdir ¿Por qué es tan difícil hallar a la pareja apropiada? ¿Por qué se interesa por mí la persona equivocada? ¿Y por qué enamorarme de ti si yo te quiero y tú nada? Na, 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 na Ocho letras que definen todo Que el amor marcha al reverso nunca lo entendí Mas yo sigo siendo el mismo y me muero así Y me muero así No quise mentirte y por eso te perdí Amor, con dolor me pagas Amor, no me debes ganar Porque a quien me quiere no quiero Porque a quien me quiere perdido Porque si el amor es sincero Le cuesta ser correspondido Amor, con dolor me pagas Amor, no me debes ganar Amor, con dolor me pagas Amor, con dolor me pagas Amor, no me debes ganar A veces creo que ya estás muy lejos A veces creo que ya estás muy lejos Tu imagen llega a ser como una llama, me meterá por mi mente hasta quemarla. Que luz vengas de mí, que no se apagará. A veces creo que me he enamorado, y voy con otra mente a celebrarlo. A veces creo que ya te he olvidado, mas siempre el corazón viene y me engaña. Descubro que este amor tiene otra cara, despierto confundido en cama extraña. Te llamo y el silencio es quien me habla, las veces que he llorado con el alma. La vi pasar a lo lejos, y no la reconocí. Será que el tiempo atrasado, su cuerpo otro vivir. Y de repente, me vi viajando aquel ayer, te entreteniendo aquel querer. Su rostro ya tiene huellas, tatuajes verde gris. Será en el alma una pena, como acabo su existir. Como quisiera, llegarme a ella y despertar el sentimiento, el suspirar. Ella, con el cuerpo aprisionado, entre sombras y letargos, ha dejado de vivir. Ella, se que adentro existe bella, y solamente con un beso podrá salir. DJ Yoandri Cruzó entre nubes y cuentos, de la infancia y la niñez. Sentada entre los recuerdos, y perfumes de mujer. Solo quisiera, llegarme a ella y sacudir polvo de estrellas, aroma de miel. Ella, con el cuerpo aprisionado, entre sombras y letargos, ha dejado de vivir. El día, se que adentro existe bella, y solamente con un beso podrá salir. Solo quiero despertar, el sentimiento que hay en ella. Ese cariño escondido, todavía no se ha perdido. Solo quiero despertar, el sentimiento que hay en ella. Con el tiempo ha cambiado, en su cuerpo otro vivir se ha trazado. Solo quiero despertar, el sentimiento que hay en ella. La vi, no la reconocí, será deseopagadoso existir. No me niegues la vida, que yo quiero ser feliz. Dame la esperanza, que yo quiero sonreír. Si te encuentras, no me huyas, no te burles, no me engañes. Una sorpresa puedo darte sin querer. Pero esta vez no, que yo digo que no, no, no como ayer. Me fui engañado y todo lo entregué, todo se lo di. Y no supe por qué se fue, y solo pensé en hacerla feliz. Nunca imaginé, ciego me quedé. No es a mi, a quien debes amar, no es a mi. Agradezco el amor, agradezco el amor, pero no, no lo puedo aceptar. Por favor, no remuevas heridas de ayer. No sabría volver a querer, y te haría llorar. No es a mi, a quien debes amar, no es a mi. Busca en otro lugar, porque yo solo daño te haría al quererte. No es a mi, en mi pecho el amor se acabó. Alguien con él sin piedad lo mató, solo daño te haría al quererte. No es a mi, a quien debes amar, no es a mi. Busca en otro lugar, porque aquí solo vas a encontrar al sufrir bien. Vete ya, hay millares que puedes amar. Como tú te mereces sin más, yo tan solo te haría llorar. Mis labios, se inclinan hasta aquí. Me visto con tu piel, me colmas con tu miel. Y enteras, a mi copa una vez. Si brindes tú serás, mi amor al despertar. Son tus besos, tus caricias, que susurran este amor. Una página en mi vida, me estremeces, me enloqueces. Me encaminas este amor, pues yo quiero. Besar tus cosetes, cubiertos de luna. Un manto de estrellas, mi amor. Estoy perdido, perdido en tu cuerpo. En tus labios, tus ojos, tu piel, tu cabello. Perdido, perdido en todo esto. Ven besos, querido. Te amo, te quiero. Música Como confesar que te estoy queriendo Como descifrar lo que estoy sintiendo Quisiera gritar a los cuatro vientos Que te necesito, que te estoy queriendo Todo comenzó solo como un huevo No invita el amor, solo mis deseos Y el amor llegó sin ser invitado Yo no lo esperaba, pero me ha llegado El amor, el amor El amor, el amor El amor, el amor El amor, el amor Mujer, si me dejas amarte Seré como un niño a tus pies Seré el que bebe tus sueños Seré como tu perro piel Seré el ladrón de tus besos Seré quien te escriba en la piel Seré quien te diga te quiero Seré quien seduzca tu cuerpo Mujer, si me dejas amarte Yo podré demostrarte Yo podré demostrarte Lo mucho que te quiero Seré como tu perro piel Seré como tu perro piel Seré quien te diga te quiero Mujer, si me dejas amarte Cuánto he esperado este momento Cuánto he esperado que estuvieras así Cuánto he esperado que no hablaras Cuánto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido Sé también por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Si nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz fue por ti porque te amo Nadie te ama como yo Como un día de sol en invierno Como un lucero en una noche oscura En un momento frío un poco de ternura Como un beso de amor en la soledad Un sueño que he deseado que no terminará Por ti se hizo verdad en cada madrugada Eres la luz que ilumina los caminos Senderos que contigo son tan diferentes Desde que tú estás Cada palabra, cada detalle Cada pregunta, cada respuesta Cada momento, cada caricia Fórmula mágica que me domina Oasis de amor Oasis de amor En un corazón desierto Así llegaste a mi vida tú Haciéndote dueña de todo Sin darme tregua Amor Bebida perfecta que calma la sed Eres el amor Eres el amor Cómo olvidarte Si te llevo en mi memoria cada instante Cómo olvidarte Si te siento en mi latín casi constante Cómo olvidarte Me quiero Es lo único que importa Y por ti muero Ya nada me conforma Por ti espero La vida sin tu amor Ya no la quiero Y pienso Y al transcurrir El paso de los años Observarás el sitio Que he guardado Por si quisieras Un día volver Descubriré Cada borde de mi piel Como la primera vez Que estuve entre tus brazos Despierta Tus alas Hacia mi lecho Yo surco el vuelo Descúbreme Por dentro y por fuera Sedúceme Infistra de mis penas Descúbreme Descúbreme Que tengo sed de amarte Recorre a ti Mi cuerpo Hasta saciarte Descúbreme Descúbreme Fiel a tu amor Amor Que nada arreglo Con tu perdón Y voy a acabar Con esto Aunque me cueste Lo descubro Por cuestiones De conciencia Porque más que amante Soy un buen amigo Es un martirio vivir así Temiendo siempre coincidir Lo peor es que entre ella y tú No se leí DJ Yo Andri Tú eres mi amor En el alma Mi reina mimada La mujer que más quiero Y ella es pasión resatada La mujer más deseada Que alborota mi cuerpo Tú me inspiras la ternura Y ella pone luguria Dentro de mis penas No puedo decidirme por una Prefiero aunque sufra Ni tú ni ella Ni un paso atrás Exijo no volverte a recordar Prohibido permitir Que el desconsuelo Te aleje ni un segundo De tu cuerpo El deseo Del presente Ni un paso atrás De la hoja que mate A mi pasado Anudo mi emoción En otros brazos Concentro mi atención En este estreno En este estreno No voy a disfrutar Sin ti tú veo Ni un paso atrás Subérgete en mi cuerpo Satúrame de besos Repíteme tu amor Ni un paso atrás Contigo estoy sintiendo Conmigo estoy sintiendo Sé de tantas veces Repetirlo Repetirlo No sé quién diablos La cabeza te ha llenado Ni cuántas luces Panas te han iluminado Quédate No eches por tierra Todo lo que hemos logrado Quédate Quédate Y hoy por capricho Quieres verlo destrozado Aunque riquezas materiales No te he dado Aquí en mi hogar Nunca ternura te ha faltado Quédate Para pensar Y meditar Aún tienes tiempo Pero si cruzas Esa puerta Te lo advierto Que voy a echarte De mi alma A cualquier precio Voy a enterrarte Bajo un muro De silencios No te detengo Puedes estar Completamente Bien segura Que con los años El dolor También se cura Y habré ganado Con tu adiós Para mi alma La convicción De superarlo Por la calma No te detengo Te olvidaré Te extrañaré De mis adentros No negaré Que si te vas Mucho lo siento Yo cerraré Toda esperanza Tu regreso Te olvidaré Aunque me queme A fuego lento Te olvidaré Aunque me queme Aunque me queme A fuego lento Hoy Canalizando La situación Que estamos viviendo Me he dado cuenta Que demasiado Estoy exigiendo Mientras tu esperas A que yo tenga Un poco de tiempo Tiempo contado Tiempo contado Pequeña dosis De amor fugado Tú Me has entregado Tu pensamiento Envuelto en cariño Pocio tu cuerpo Juguete hermoso Para este niño Sin reprocharme El corto tiempo Que te dedico Tiempo contado Tiempo contado El que me entrega Sin importarte Que esté casado Amor prohibido El que a escondidas Vivimos Mi manzana Mordida Tiempo contado Momento hermoso De nuestra entrega Sensual Delictiva Amor fugado El que destrozamos Llegado El momento De la despedida Si Es un joven Iluso Díselo Cree que ya me olvidaste Dile que has mentido Y dile también Que por las noches Vuelves a vestirte Con mi cariño Dile que nunca Mi amor Podrás de ti Despintarlo Que solo esperas Que te repita Que te amo No lo quieres No lo engañes Vamos dile Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van Brillando en mis brazos Brillando en mis brazos Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van brillando sobre tu piel Tú me rompiste el corazón No dejaste casi nada Me quitaste la ilusión Te llevaste mi esperanza DJ Yoandri Voy buscando por ahí En los cajones de la casa Para ver si un día al fin Nos miramos a la cara Solo una foto tuya Necesito y nada más Para irme a la calle Para irte a buscar Amor, amor Dime dónde estás Na, 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 na Amor, amor Regresa ya Na, 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 na Tal vez te vi quererte más Preocuparme por ti Pero el destino Separó Tu amor De mi Amor Tal vez te vi Portarme bien Ser un poco mejor Se lo aventurado Si el romperé Hubiera sido Mejor Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema, me abraza Tremendo problema El que yo me voltee Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema, me abraza Tremendo problema El que yo me voltee Sin amor Tú eres la luz Que mi vida ilumina Tú eres rayo de sol Que mi cuerpo calienta Solo con mirarte Tú eres la flor de mi vida Tú eres verano Tú eres otoño, invierno Y primavera Tú eres mi noche de amor Tú mi canción Tú sigues siendo la flor De mi vida Por eso quiero que entiendas Te quiero Que sin tu amor Te juro que me muero Me matará el dolor Si no estás a mi lado Tú eres mi noche de amor Tú mi canción Tú sigues siendo la flor De mi vida No, no aguanto más Dejarte así En brazos de quien No te sabe amar Ni hacer feliz No, no puedo más Vivir así Pensando que tendrás Que darle a él Lo que se enteró para mí No puedo más No me conformo con dos horas Para amar Tampoco quiero que me des Tu corazón Por la mitad No puedo más Te quiero enterar Y a tu lado despertar Porque me sobra lo que Hace faltar Y estoy cansado De esperarte En soledad No puedo más Estas manos Estas manos que morían Sin tus manos Aprendieron con los años A ser nido en otra piel Estos labios se volvieron despiadados Estos ojos desconfiados Solo ver para creer En tu ausencia Me enseñaron tantas cosas Mientras otras Yo le di a mi corazón Con el tiempo Fue pasando la tormenta Y en la calma De tu ausencia Sin pensarlo Te olvidé Te olvidé De la manera más profunda Te olvidé Cuando por fin pude dejarte En otra piel Cuando entendí Que eras un rumbo equivocado Te olvidé Cuando al espejo de la vida Ya me miré Y vi el futuro Tan incierto Que eras tú Sinceramente No recuerdo Cuando y donde Solo sé que te olvidé En tu ausencia En tu ausencia Me enseñaron Tantas cosas Mientras otras Yo le di a mi corazón Con el tiempo Fue pasando la tormenta Y en la calma Y en la calma De tu ausencia Sin pensarlo Te olvidé Te olvidé De la manera más profunda Te olvidé Cuando por fin pude dejarte En otra piel Cuando entendí Que eras un rumbo equivocado Te olvidé Te olvidé Cuando al espejo de la vida Me miré Y vi el futuro Tan incierto Que eras tú Sinceramente No recuerdo Cuando y donde Solo sé que te olvidé Te olvidé Te olvidé No sé ni cuando ni donde Solo sé que te olvidé El tiempo pasó Mi corazón te olvidó Perdóname Te olvidé No sé ni cuando ni donde Solo sé que te olvidé Por marcharte Mi amor entregué A otra mujer Te olvidé Tú No sé ni cuando ni donde Solo sé que te olvidé Mis labios Te olvidaré Ya no resisto más Como loco te quise a morir Te quise a morir Y tú Esa paz que da un rayo de luna Nena Nena Tú La que un día Pero esta sensación Pero esta sensación De que se nos rompió El saco del amor La sientes La sientes como yo Tú Tú Te olvidé Ocho letras que definen todo No me hace feliz Ni es cómico Que me haga sentir Un anónimo Un anónimo Si no soy para ti Puedes decírmelo Pero ya no me trates Pero ya no me trates así No soy de plástico Si me acerco a ti No hay respuesta no Y el amor Y el amor no tocó Nuestra puerta y yo Puse todo de mí Pero llegó el adiós Porque ya me cansé Y hoy aquí Ya no cabemos dos Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Voy a hablar mal de ti Porque no es mi estilo Si la ocasión requiere tu nombre en la mesa Despreocúpate que yo respetaré tu ausencia Te sale mal Soy tu blanco amor No te importa dañar Sentimientos no Tampoco arrojar Y hierro sobre mi piel Es por eso que llego hasta aquí Hasta aquí te fui fiel Cuando ya no tenga nada más que ver contigo No voy a hablar mal de ti Porque no es mi estilo Si la ocasión requiere tu nombre en la mesa Despreocúpate que yo respetaré tu ausencia Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Ya no dañarás mis sentimientos Porque ya me cansé Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Ya no seré tu blanco de amor Y mucho menos un anónimo Te sale mal de ti No es mi estilo Te sale mal de ti Puse todo de mí, pero no resultó que llegó el adiós Cuando ya no tenga nada más que ver contigo No, no voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo No, no, no